en revista semana y otros medios tradicionales quieren que al país le vaya mal pues eso parece y es que como ya no pueden echarle la culpa a petro por el alza del dólar ahora titulan es bueno tener un dólar barato en colombia estas son las razones por las que no conviene peor aún en este artículo de semana del 23 de junio sus expertos mencionaban que quienes esperan que el dólar vuelva a los 3 mil 800 o 4 mil pesos no estiman que lo haga en seis meses sino más bien en el largo plazo y en el mediano plazo pero la bajada del dólar a menos de los 4 mil se dio en menos de dos meses de publicado este artículo además el 31 de julio de 2023 antes de conocerse los datos del danes sobre el desempleo semana mañosamente publicaba lo siguiente miren bien atención el dólar hoy en colombia cayó a los 3 mil 890 pesos y se ubica en su nivel más bajo del 2023 primero dicen que la divisa abrió con 3 mil 905 pesos solo que esta vez ya no es por culpa de petro como antes lo decían y aquí viene lo interesante esto dijeron esta semana arranca con la expectativa puesta en dos datos muy importantes para los inversionistas por un lado las cifras de desempleo para el mes de junio de parte del dane las cuales permitirán saber qué tanto está impactando la desaceleración económica al mercado laboral y miren bien como dijeron esto la amenaza de un crecimiento de la informalidad sigue latente y un eventual crecimiento de las tasas de interés podría agravar esta situación semana al parecer esperaba que las cifras de desempleo fueran altas y que las tasas de interés del banco de la república creciera y así esperar un alza del precio del dólar según ellos tal vez para seguir tirándole a gustavo petro como lo hicieron en días pasados lo primero es que yo veo un dólar a 5 mil 5 mil 500 pesos muy rápidamente creo que el dólar se mantuvo estable y logró bajar un poco por lo que pasó en las elecciones pasadas una fuga de capital es brutal un distanciamiento absoluto con eeuu un acercamiento total con rusia y aunque no pueden ocultar que en junio hubo una caída del 0.2 por ciento del desempleo respecto al mes anterior al parecer esto no les gustó mucho pues dijeron que la creación de nuevos trabajos se frenó un poco si el desempleo subía hubiese sido todo un escándalo pero bajo y tampoco les gustó el desempleo en colombia sigue bajando la cifra en junio se ubicó según el dane en 9.3 por ciento pero al igual que sus predicciones políticas sus pronósticos económicos fallaron el medio que anunciaba como una amenaza el crecimiento de la informalidad que según ellos estaba latente se descachó totalmente pues según el mismo dane institución que ellos esperaban que le dieran malas noticias al país no lo hizo pues la tasa nacional de desempleo pasó de 11,3 por ciento en junio de 2022 al 9,3 por ciento en 2023 y la tasa de ocupación registró una variación anual estadísticamente significativa alcanzando el 58,3 por ciento la brecha nacional entre la tasa de desempleo de mujeres y hombres fue la más baja en los últimos 10 años 2014-2023 alcanzando 3,9 puntos porcentuales y la variación anual en la ocupación nacional fue de 1,3 millones de personas las mujeres encabezaron la recuperación la otra noticia negativa que esperaba semana era el incremento de la tasa de interés pero según el ministro campo la junta directiva del banco de la república decidió mantener inalterada la tasa de interés datos que compartió el mismo presidente petro esta es una de las mejores noticias de este mes logramos aumentar sustancialmente la tasa de ocupación laboral y disminuir la tasa de desempleo a un dígito del 11,3 hace un año a 9,3 por ciento en junio dijo también que el principal factor de crecimiento del empleo en este año transcurrido es la actividad misma del gobierno en educación salud defensa y otros le siguen actividades profesionales y científicas particulares por eso el empleo creado en un millón de puestos de trabajo en este año es en un 98 por ciento de alta calidad aquí la academia económica puede observar como una política contracíclica del gobierno genera reactivación económica lo contrario de lo que proponía el neoliberalismo noticias que al parecer no le gustaron para nada a semana y en vez de titular como una noticia positiva que el desempleo bajo de forma burlesca dijeron presidente petro sacó pecho por disminución de la tasa de desempleo a un dígito y el senador wilson arias también compartió un artículo de bloomberg en el que expertos aseguraban que no veían ni de cerca las cifras del desempleo por debajo del 10 por ciento en 2023 y esto les dijo hace tres meses expertos economistas decían que este año el desempleo en colombia no iba a ser menor a 10 por ciento y que iba a ser muy difícil crear empleos a junio se crearon un millón 30 mil nuevos empleos que tiene ahora para decir sarmiento angulo alias profeta de la catástrofe luego dijo que casualidad los mismos expertos económicos que decían que este año el desempleo no iba a bajar y menos a una cifra son los mismos que dicen que la reforma laboral acabaría con la economía no son ningunos expertos son odiosos profetas de una falsa catástrofe por ahora al parecer de mala gana les toca publicar que el presidente creó un millón de puestos de trabajo con 98 por ciento de calidad y espera que en septiembre bajen las tasas de interés sólo que esta vez esta noticia no tendrá un cubrimiento de una semana como cuando el dólar estuvo en alza para ir dólar hoy tocó estuvo a un peso de los cinco mil luego bajó un poco qué piensa para dejarla ir cuando uno tiene incompetentes en el cuando uno tiene un presidente y unos ministros que en su vida han generado riqueza que se han vampirizado al estado porque le aseguro que casi todos han sido contratistas del estado porque la izquierda goza de privilegio en la contratación pública pues cuál es la receta la destrucción hoy daniel quintero publicó este vídeo en el que se despacha contra las falsas predicciones de pacho santos y de semana pasaría si gustavo petro el domingo es el presidente colombia lo primero es que yo vea un dólar a cinco mil cinco mil quinientos pero muy rápidamente el precio del dólar en colombia se mantienen tres mil novecientos pesos desde hace ocho meses un distanciamiento absoluto con eeuu agradeció el encuentro que tuvo con gustavo petro gracias presidente arroba petro gustavo por su compromiso de abordar el cambio climático y promover los valores democráticos en las américas una inflación que no me cabe la menor duda va a estar en el 20 25 por ciento de aquí a diciembre maria lucida desde junio de 2022 el indicador de inflación no quedaba en un solo dígito para este 2023 la cifra llegó a 9,28 por ciento y una revuelta social brutal ha sido una manifestación que ya se ha desarrollado en completa calma que no veo por donde pueda salir una cosa bien porque todo lo que ha dicho en la actual condición económica donde hay inflación donde está pasando lo que está pasando las propuestas de él son ponerle gasolina mucha atención que la armada nacional logró incautar tres toneladas y media de cocaína en la isla de san andrés es considerado el cargamento más grande que ha incautado la autoridad colombiana en lo corrido desde 2024 con muestras musicales culturales y afectivas fue recibido el pasajero cinco millones 500 mil que visita el país para hacer turismo porque el fmi ha elogiado la solidez de la economía colombiana y también aplaudió su ruta de crecimiento y el mismo petro compartió la publicación de alejo vergel cuando el presidente advirtió que quienes estaban comprando dólares les anunciaba que cuando los pongan de nuevo a la venta valdrá menos en ese momento y hoy se ha hecho realidad pues el dólar hoy ha caído a los 3770 pesos se los advirtió pero resulta que pacho santos bernal y andrea nieto son los genios económicos que iluminan a los uribistas y petro el bruto cuánto hemos perdido cuánto debemos hoy de más si la deuda externa es en dólares 100 billones más 67 reformas tributarias debemos o cuánto debemos hoy frente a estos genios genios lo que yo los llamo los eco terroristas vamos a salvar el mundo dice irene irene la de las sirenas vamos a salvar el mundo pues no aterrice señora porque es que no podemos los colombianos de estar a merced de una parranda de ineptos y de locos acabando con un país cuando hemos perdido con ecopetrol 80 100 billones sumemos sumemos bien el encarecimiento de todos los productos importados muchos que son necesarios que no se producen aquí más la comida que se importa porque aquí ha sido costoso producir febrero marzo vicky una inflación desbordada ya veremos a gustavo petro inventándose en su realismo mágico algún actor o algún extraterrestre así como chávez inventó que los gringos le inocularon el cáncer para decir que la culpa no es de él pero perdóneme senadora ya dijo que la culpa es de eeuu que estaba destrozando y acabando con las economías de todo el mundo ya lo dijo pero resulta que lo dijo pero se le olvidó se le olvidó que hace dos años había trinado que el programa de bailen era muy similar de proyecto político que él tenía sabe que es ahí de la rastro y le contestó el banco más grande se le va a seguir de senadora senadora escúseme que se le cortó un poco porque no me repite esa respuesta dice usted se le olvidó que lo que ha escrito escrito está hace dos años y su alar de él del programa de gobierno de biden yo se lo puse en un trino se le olvidó